López de Vega López de Vega nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562. Fue una de las más importantes escritores del siglo del español. Fue gran amigo de Quevedo y de Juan Ruy de Alarcón, enemigo de Góngora y muy envidiado por Cervantes. Procedía de una familia humilde y su vida fue muy agitada y llena de historias amorosas. López fue un niño muy precoz, ya que leía latín con solo 5 años, y a la misma edad ya componía versas. A los 12 años empieza a escribir comedia, y es posible que su primera comedia, Hoy perdía, se titula Ser Verdader Amante. Su gran talento le lleva a la escuela del poeta y músico Vicente Espina en Madrid, y continúa su formación en el estudio de la Compañía de Jesús en 1574. En 1576, cursa 4 años en la Universidad de Alcala de Henares, pero no logra ningún título. Y quizá su conducta desordenada y mujeriega le hace poco acto para el sacerdocio. López no consigue el grado de bachiller y, para ganarse la vida, tiene que trabajar como secretario o escribiendo comedia y piezas de circunstancias. En 1583, pelea en la batalla de la Isla Terceira a las órdenes de su futuro amigo, don Álvaro de Bazán, marcado en Santa Cruz de Mudela. En 1588, desterrado de la corte hasta 1595, debido a la composición de unos libelos contra Heleno Osorio. Se casó dos veces, una con Isabel de Urbina y la otra con Juana de Guardo en 1598. Aparte de estos dos matrimonios, su vida amorosa fue muy intensa, ya que mantuvo relaciones con muchas mujeres, incluso después daba orden a un sacerdote. Fue secretario de varias personas importantes, como el marcas de Malpica o el duque de Alba, y a partir de 1605 estuvo al servicio del duque de César, con el que entabló una muy buena relación. Finalmente, muere el 27 de agosto de 1635 en Madrid. Como ya he comentado antes, fue escritor y respecto a su obra se le atribuyen unos 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y varios centenares de comedia. Escribió en todos los géneros literarios, novelas, drama y poesía, tanto lírica como dramática. Sus obras más conocidas son las que tratan los problemas de abuso por parte de los nobles. Entre ellas se encuentran La Estrella de Sevilla, Fuentovejuna, El Mejor Arcade, El Rey, Peribaña y El Comandador de Ocaña y El Caballero de Hormedo. De tema amoroso son La Doncella Teodá, El Perro del Hortelano, El Castigo del Discreto, La Hermosa Fea y La Mosa de Cántaro. En general, las obras teatrales de López de Vega irán en torno a dos temáticas, El Amor y El Anor. Respecto a la obra de El Perro del Hortelano, cabe destacar que es una comedia cortesana publicada en Madrid en 1618. Los personajes principales son Diana, que es la Condesa de Belflor, es una mujer manipuladora que maneja a su antojo el entorno que le rodea. Teodoro, el secretario de Diana, es un hombre indeciso e interesado. Marcela, que es una de las sirviantes de Diana y mantiene un amor grande y ciego hacia Teodoro. Y Tristán, que es el típico personaje gracioso, discreto y aviso. El título de esta comedia hace alusión al refrán de El Perro del Hortelano que ni come ni deja comer, ya que Diana no quiere que Teodoro se case con Marcela, pero tampoco con ella, ya que el que ella sea Condesa y a un secretario le impide en un principio casarse. Esta obra la hemos leído en clase y es bastante divertida. El personaje que más no me ha gustado ha sido Teodoro porque es un interesado, ya que cuando está con la Condesa no quiere a Marcela, pero si ve que la Condesa no le hace caso, se va a buscar a Marcela. Y el que más ha sido Tristán porque es muy gracioso y divertido y tiene muchos puntos de humor. Y gracias a él se resuelve la historia, ya que es el que va a hablar con el conde Lucano y le cuenta la historia de que Teodoro es su hijo perdido. A quien no haya leído esta comedia lo animo porque podrá pasar un buen rato. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!